¡Aplausos! Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho los ángeles acerca de aquel niño, y todos los que los oyeron se maravillaban de los que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. ¿Alí los reyes de camino? Era aquí que la estrella, que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegó y se dejó encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño a María, su madre, y postrándose, la adoraron. Abrieron sus coches, le ofrecieron dones de oro, que simbolizan la realidad. Un chienzo, la dignidad. Mija, la pasión religiosa. Avisados en un sueño, porque no nos vieran con el oro, se retiraron de su país, por otro camino. Cabinda y los pastores. Se volvieron glorificando y alabando a Dios. Gracias.